El cariño de la gente que te admira Tiene siempre encendida la llama de su lucha Hasta hacer posible lo que muchos creen imposible De un hombre no vive nadie A menos que con su esfuerzo y perseverancia Llegue a hacer que se le respete en el mundo entero Un hincha no nace, se hace Pacific Rubiales